Para amarrar cabos a bordo existen las cornamusas, que son piezas que pueden ser bien de madera, bien de metal y que tienen forma de T. Ovitas, que también pueden ser piezas de madera o metal, pero están situadas en cubierta, aunque puedan tener la misma función y forma que las cornamusas. Los mamparos son los tabiques longitudinales o transversales que forman los compartimentos interiores de un barco, es decir, las paredes. Existe un mamparo especial que es el de colisión, situado en proa, que evita que el barco se hunda si sufre una colisión frontal. Normalmente este mamparo de colisión sirve para situar en la caja de cadenas, que es donde irán la cadena del ancla y muchas veces el propio ancla. Las escotillas son aperturas en cubierta, por donde pueden entrar mercancías o personas. Las lomberas también son aperturas en cubierta, pero solo sirven para que entre luz y ventilación del exterior. Los portillos, que pueden ser circulares o cuadrados, aunque normalmente son circulares, son aperturas en los costados o en los mamparos, que ventilan y dan luz a los interiores. Es decir, son las ventanas de los barcos. Tienen que ser herméticos para que no entre agua. Y los manguerotes de ventilación son dispositivos que están situados en cubierta, que se pueden orientar al viento y que sirven para que entre ventilación en los interiores del barco. Un barco debe ser estanco y se llama estanqueidad a la cualidad de la embarcación para que no entre agua, para que sea impermeable. En la obra muerta podrá entrar agua. Será evacuada de cubierta mediante los inbornales y de la bañera mediante los desagües. En cambio, el casco deberá ser estanco, la obra viva. Para asegurar la estancidad de un barco, deberemos revisar todos los inbornales y los desagües y que no estén obstruidos. También deberemos comprobar que cuando haya mal tiempo, todas las aberturas, portillos, escotillas, lumberas, estén cerrados y, en el caso de los manguerotes de ventilación, estén orientados en contra del viento y la lluvia. Regularmente deberemos realizar un mantenimiento del casco, debido al gran poder corrosivo del agua de mar. Igualmente, deberemos inspeccionar periódicamente la limera del timón y la bocina del eje de la hélice, dos de los principales orificios de gran entrada de agua de mar y por los cuales se puede llegar a hundir una embarcación. Es importante también revisar las válvulas de fondo o grifos de fondo, que son válvulas de mar colocadas por debajo de la línea de flotación y que pueden ser origen de inundación de la obra viva. Estas válvulas, por ejemplo, pueden ser la refrigeración del motor, los aseos, la cocina, etc. Estas válvulas van colocadas en los cascos mediante piezas que son denominadas pasacascos, que atraviesan el casco directamente. Sabemos que un grifo de fondo o válvula de fondo está abierto porque su maneta sigue la línea de la tubería y sabemos que está cerrado porque es perpendicular a esta línea. Comprobaremos periódicamente que las bombas de chique están en buen estado. Las bombas de chique sirven para extraer agua de los interiores de la embarcación, por ejemplo de la centina, del plan, y pueden ser manuales o eléctricas. En el apartado de seguridad se explicará con detenimiento qué tipo de bombas de chique deberemos llevar. El agua de mar ejerce una acción corrosiva sobre el barco. Por ejemplo, la acción galvánica desgasta las partes metálicas de la obra viva. Para evitar este desgaste se colocan unas piezas de metal, zinc, que son llamadas ánodos de sacrificio. Se denominan de sacrificio porque estos ánodos se van desgastando antes que cualquier otro metal y una vez se han desgastado, únicamente se deberán cambiar. Pueden ser cambiados en las varadas, en las subidas a seco, que se realizan periódicamente de los barcos. Y estos ánodos son colocados, por ejemplo, en las hélices o en el casco. El agua de mar también provoca ósmosis en los barcos. Es una especie de enfermedad de los cascos de fibra de vidrio, ya que no afecta a los barcos de casco de madera. El agua de mar entra en el interior del jalkoat y va formando pequeñas burbujas de aire que provocan el deterioro y la debilitación del casco. Se puede saber que un casco tiene ósmosis al subirlo en seco y reventando las pequeñas burbujas, que oleran fuertemente a vinagre. El saneamiento de un casco afectado por ósmosis es muy caro debido a la larga estancia en varadero. Los cascos de los barcos se han de pintar periódicamente, con antifooling, una pintura antiincrustante que libera una sustancia que impide que los pequeños organismos marinos, algas, crustáceos, se adhieran y frenen la embarcación en su navegación. Mucha atención se le debe prestar a dos orificios que quedan por debajo de la línea de flotación y que son susceptibles de que con un mal mantenimiento pueda llegar a hundirse un barco. La bocina es el orificio por donde pasa el eje de cola de la hélice, teniendo un revestimiento metálico. Y la limera es el orificio por donde pasa el eje del timón, con revestimiento metálico también, es decir, con una bocina. El ancla es una pieza de hierro o de acero que sirve para sujetar al barco al fondo del mar y que va unida al barco mediante un cabo o cadena o cable. Suelen estar estibadas, guardadas, en la peba del barco, en un compartimento llamado caja de cadenas. O bien, muchas veces, pueden estar colgando directamente por fuera de la peba. Hay varios tipos de ancla según su forma y agarre al fondo del mar. El ancla de arado sirve para un fondo de arena o fango. El ancla de ánfor, con dos brazos basculantes, tiene gran capacidad de agarre. Y el ancla de rezón tiene forma de paraguas con varios brazos o uñas. Sirve para barcos pequeños y para estar fondeados poco tiempo. Para subir y bajar el ancla se dispone de una máquina denominada molinete, que tiene un freno para poder controlar la velocidad de subida y bajada y llegar a pararla cuando queramos. La acción de subir y bajar también se llama virar y arriar, respectivamente. El timón sirve para gobernar un barco, pudiendo llevarlo a vavor y a estribor cuando convenga. Consta de una pala vertical situada en la popa que permite así modificar el rumbo. Esta pala puede ser de madera o hierro. El timón está compuesto por la pala y la mecha, que es el eje. Y el gobierno puede realizarse mediante una rueda, que es el volante de la embarcación, o mediante una caña. En los fuera borda e intrafuera borda no hay timón, ya que la cola del motor permite maniobrar. Recordemos que el orificio por donde atraviesa el casco el eje del timón se llama limera y que se deberá vigilar que se mantenga absolutamente estanco en las varadas del barco, ya que queda por debajo de la línea de flotación. Los timones de caña, en cambio, no tienen limera por situarse exteriores al casco, eliminando así el inconveniente de un posible punto de hundimiento. Siguiendo con los timones, existen los timones ordinarios, donde la mecha, el eje, está más hacia proa y por lo tanto queda más pala a popa. Los timones compensados, la mecha, está en el centro y queda igual parte de pala a ambos lados de la mecha. Cada barco tiene un timón diferente, dependiendo del diseño de construcción y la preferencia de cada astillero. La hélice es la pieza que al empujar el agua permite la propulsión del barco, avante y atrás. Está formada por palas helicoidales acopladas a un núcleo y que giran alrededor de un eje. Partes de una hélice Palas Son las piezas de la hélice que transforman el movimiento circular en empuje del barco. Diámetro El doble del radio Paso de la hélice Es la distancia que en teoría recorrería una hélice fuera del agua, en un giro completo. Es decir, en tierra, es la distancia desde que una pala está en un punto cualquiera hasta que vuelve a pasar por el mismo punto, tal como se ve en el dibujo. Retroceso Es la pérdida de avance de un barco debido al medio líquido por el que se mueve. Continuando con las hélices, la cavitación es el efecto que se produce cuando entra aire en las palas, lo que provoca una pérdida de propulsión, así como fuertes vibraciones y desperfectos en las palas. Puede pasar cuando el motor va muy revolucionado o si la hélice queda por encima de la línea de flotación, al aire. Tipos de hélices Hélices de velocidad Son aquellas con mucho paso y poco diámetro, típicas de los fuera bordas. Hélices de arrastre Son aquellas con poco paso y mucho diámetro, comunes en barcos que pesan mucho. Hélices de proa Sirven para mover la proa en sentido vabor-estribor cuando se atraca o desatraca y no son habituales para barcos de menos de 12 metros. Hélices plegables o de pico de pato Son comunes en los veleros y tienen la funcionalidad de que las palas se plegan. Una hélice de extrogira es aquella cuyas palas giran en sentido horario, hacia la derecha. Dextro Derecha Gira Una hélice levo-gira es aquella cuyas palas giran en sentido antihorario, hacia la izquierda. Levo-izquierda-gira La hélice levo-izquierda-gira es aquella cuyas palas giran en sentido horario. La hélice levo-izquierda-gira es aquella cuyas palas giran en sentido horario.